No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados Muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado, Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Darlys. Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más raro. Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén nueve tres cuartos, dejando el mundo Muggle bien atrás. Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slycerin. En Slycerin no, ¿eh? le susurró al oído el sombrero. Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza y Slycerin te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea... ¡Gryffindor! Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Soy Albus Dumbledore, vuestro director. Hogwarts esconde muchos secretos, Harry, así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos merecen la pena. Oh, lo que recuerda que el pasillo del tercer piso está fuera de los límites para todo aquel que no quiera morir de forma muy dolorosa. Buenas a todos, soy Boyu. Bienvenidos a Harry Potter y el flipendo filosofal. No, hombre, la piedra filosofal. ¿Vamos a comenzar? ¿Qué hay aquí? Este juego sí me lo he pasado. ¿Quién no, verdad? Hola, guaperas. Vaya, es agradable ver una cara nueva y de Gryffindor encima. Bien por ti. No recuerdo la última vez que me abrí. Estoy algo oxidado, ¿ya ves? No sé si aún puedo. Pero si das con el santo y seña correcto, lo intentaré. Vale. Venga, pero ten cuidado. Hay criaturas extrañas por ahí. Tú, una de ellas. Vale, un atajo. Por lo que sea, todavía no. Aquí hay un candado. Esto está roto, pero ahora mismo no sabemos nada de magia. Mira. Hacer humo en la varita, sabemos. Todo cerrado. Parece que nos estamos echando un buen... Me vale. Parece la varita de Snoop Dogg. Vamos por aquí. No me acuerdo por dónde ahora mismo. ¿Será aquí? Por tu cicatriz debe ser Harry Potter. Soy Fred Wesley y este es mi hermano George. Hola, Harry. Te proponemos una cosa. En Hogwarts hay cuadros especiales. Y detrás de esos cuadros especiales hay premios. Pero está claro que no todo el mundo puede abrir los cuadros. Tienes que saber el santo y seña. Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído, te diremos el santo y seña. Estaremos en la sala común de Gryffindor, que está cruzando el cuadro de la Dama Rosa. Nos vemos por ahí, Harry. Venga, un beso, chicos. Pero ¿puedo entrar? ¿Santo y seña? Caput Dracolis. Ah, pues sí. Buena pantalla de carga, papá. Estoy perdido. No sé para dónde tengo que ir. Quiero ir a clases. Que me siguen flipando ya. Estoy nervioso. Si pierdes resistencia, cómete una rana de chocolate. Te devolverá algo de energía. Cómeme. Una serpiente. Cuando te lleves una porción herbovitalizante, te repones al instante. Increíble, ¿no es cierto? Joder, mío. Parece que estás enfermita. Pobrecita mía. Leer anuncio. No es decir, la sala común. Vale. Y ya no hay más. Leer libro. Vale, esto es de los cromos. Esto sí que tiene en cara cromo. Madre mía. Bueno, gráficos. A ver, Play 1. Es lo que había. Cuando veamos a Hagrid, es súper mítico Hagrid. Cosa más mal hecha, pero súper graciosa. O sea, vosotros queréis grajeas. No sé qué hacer. Eh, hola. Eh, Harry. ¿Te acuerdas de mí? Ron Wesley. Ese asqueroso Slice en Indra con Malfoy ha cruzado corriendo esta puerta con una lechuza bajo el brazo. Creo que era Hedwig. Vamos tras él. Vamos, vamos. Vale, pues es por aquí. Flipendeame, Ron. ¿Me lo das tú? Venga, Harry. Vamos a encontrar a Hedwig. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy. Y será mejor que me respetes. ¿Andas buscando tu lechuza? Mira que dejarla por ahí sola. Vuelve a casa con tu madre, Potter. Oh, lo siento. No tienes madre, ¿verdad? Y fuera. Vale. Qué bruto. Bah, qué cosa más desagradable. Pasa de él. Los Gryffindors debemos permanecer unidos. Oh. Venga, Harry, sígueme. Para subir, pulsa adelante en el controlador. Adelante en el controlador. Wow. Vamos. Tranquilo, pelirrojo. La paraste de pecho colorado. ¡Upa! ¿Y ese calvo? Para saltar, acércate al borde y mantén pulsado arriba en el botón de dirección. Estoy jugando con el joystick. Tío, listo. Mira, hay otra pluma. Daré un rodeo y vigilaré la entrada. Será mejor que vayas a rescatar a Hedwich. ¡Estás cagao! ¡Estás cagao! ¡Ahora me abandonas! ¿La cámara la puedo girar? Sí, con los L's. Me abrís el candado, ¿verdad? ¡Tarac, catac! ¡Tarac, catac! Diángulo, cuando hayas acabado. Vale, gracias. ¡Oh! Pues a trepar. Quiero a mí flipando. ¡Mirán las barbitas! Buen cuadro. Y este también. El de V de Vendetta. ¡Ostras, ese tiene cara a susto! ¡Vaya, aquel vaya peinado que me llevas! Buen sombrero. ¡Alejó! ¡Oh! Con su capita. ¿Me está guiñando un ojo? ¿Me está coqueteando? Señorita. Tengo toda la vida, ranita. Yo no he sido. ¿Por qué se puede seguir subiendo? Rarete. Darme un hechizo que si no a Malfoy al final me tengo que pegar a puñetazos. Que tampoco me importaría. Unos caracoles se han escapado de la clase de cuidado de criaturas mágicas. ¡Atención! Son muy venenosos. Pulsa X para lanzar un maleficio rechazo flipendo con tu varita. ¡Así pararás esas cosas horribles! ¡Y cuidado con los rastros venenosos de los caracoles! Al final el mejor profesor es Nick casi decapitado. ¡Flipendo! ¡Aaah! ¡Flipendo! ¡Qué placer! ¡Uy! ¡Puntitos! ¡Flipendo! ¡Flipendo filosofal! ¡Flipendo! ¿Ya está lleno? ¿Puedes usar los botones L2 y R2? Ya lo sabía. ¡Flipendo! La puntería no es muy de Asari. ¡Flipendo! Ahí te la llevas. ¡Tan tan! ¿No se podía apuntar? ¡Claro que sí! ¡Este juego mejor que un Call of Duty! ¡Ah, la cara! ¡Este sí! ¡Contento! ¿Vale? Un poquito de... ¡Uy! ¡Hola de nuevo! ¿Te has dado cuenta de que esos caracoles venenosos brillan? A las cosas que brillan les afecta el maleficio rechazo flipendo. Esto es un bloque maleficio. Tu maleficio rechazo flipendo lo pondrá a un lado. Para mover el bloque maleficio, ¡lánzale el flipendo! El maleficio rechazo flipendo. Me lo nombras entero. ¡Flipendo! 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 El buen maleficio rechazo flipendo. Se queda sin saliva y todo. Menos mal que ya está muerto porque si no... Tenía que hacer... ¡Oh! Rechazo flipendo. Había una rata asesina que venía por mí. Y baila y todo. Diez puntitos. Carreando al colegio yo. Bueno, a mi escuela. Hola, capuchas. ¡Uy, qué malvado! Ahora que cargue el super flipendo. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Hala! ¡Flipendo! No necesito que me enseñes Nick. ¡Ha pasado! Ha parpadeado todo. Por pasar de Nick. Me ha lanzado un maleficio rechazo flipendo. Y esta me la llevo también. ¡Ton, ton! ¡Sencillito! ¡Vaya puzles! Bueno, estamos pasando con el flipendo. Soy Neville Lompottom. Malfoy me trajo aquí abajo y luego corrió por un pasaje secreto con una lechuza. Ahora estoy atrapado por estos libros encantados. He perdido mi varita, así que no puedo apretar los libros con flipendo. Usa el botón R1 para apuntar con tu varita los libros voladores. Luego, usa el botón X para lanzar el hechizo. Para los que me llevas, Neville. ¡Ah, con esto fijas! Hace ello porque me costaba lanzar a los caracoles. ¡Flipendo! ¡Listo! ¡La palanca está por aquí! ¡Ahí! ¡La he encontrado! ¡Grande, Neville! El héroe de esta historia. ¡Oh, me gusta mirar cuadros! ¡Uy, esa está así! ¡Tiene cara malo! ¡Miradle! ¡Ese tiene cara malo! Esta es la sirvienta. La de la izquierda. Y este es el punky. Está en su edad rebelde. ¡Carga, carga! ¡Venga, Neville! ¡A puñetazos! ¡Tú y yo! ¡Contra Malfoy! ¡Ahí está Hedwig! ¡Oh, es Hedwig! Estás bajo psicotrópicos, hija. ¡Tada el Malfoy LSD en pastillas! ¡Pobrecito! Bueno, pobrecita Hedwig. Bueno, Neville también va fino, Neville. Aquí todos van hasta las cejas. Con un maleficio rechazo cargado con Flipendo se podría sacar a Hedwig de esos barrotes. Mantén pulsado el botón X para lanzarlo. Gracias, Neville. Guapo. No hay nada para mí por aquí. No. ¡Maleficio rechazo Flipendo! ¡Flipendo! Que no te vuelvan a capturar. Mira el Ron ahí, silbando con la mano en los bolsillos. Veo que ha rescatado a Hedwig. Quería salir, así que le abrí la puerta. A ver si Malfoy aprende a no tomarnos el pelo. Hola, soy Neville. También estoy en Gryffindor. Harry me ayudó a escapar de unos libros que aleteaban. Encantado de conocerte, Neville. Ven aquí. ¡Trepan! ¡Se me suben al cuerpo! ¡No puedo aguantarlo! ¡Venga, Harry! ¡Vamos! ¡El que te trepa! ¡Venga, anda, salta! ¡Vete con nosotros! ¡Trepan! ¡Están por todas partes! Parece un veterano de la guerra de Vietnam. ¡Madre mía! ¡Ah, gracias! ¡Guau! ¡Hedwig te ha traído una escoba! ¡Te enseñaré dónde es la clase de vuelo! ¡Sígueme! ¡Te sigo! ¡Esta es la puerta de la clase de vuelo! ¡Cuidado, Harry! ¡He oído que la señora Hutch es muy estricta! ¡Sigo esperando mi escoba! ¡Nuestra vieja lechuza es estúpida! ¡Va a tardar siglos! ¡Te esperaré aquí! ¡Y ahora haces pellas! ¡Este niño en la leche! ¡Es un cagón y ahora hace pellas! ¡Vale, amigos! Soy la señora Hutch, tu profesora. Hay puntos extras y destacas en cualquiera de las siguientes tareas. Gira la escoba usando los botones de dirección y pulsa el botón X para moverte hacia adelante. Primero cruza volando cada aro que aparezca por orden. ¡Al pitido del silbato! Esta explicación clara y concisa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Excelente técnica. 10 puntos más por conseguirlo. La siguiente prueba es algo más dura. Pero hay puntos extras si lo logras. Cruza volando los aros mágicos que aparezcan. Recuerda desacelerar para girar más cerrado. ¿Listo, Potter? Palpitido del silbato 3, 2, 1 Gracias, Peliblanca 20 aros He visto una grajea ahí en medio ¡Fua, boito loco! ¡Fua! ¡Epa! ¡Para el bolsillo! 2 ¿Este no es? ¿Dónde está? No me da tiempo, pero bueno ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ay! Para un reto más duro Hay puntos extras Si logras una puntuación perfecta Como antes Cruza volando todos los aros mágicos Ahora concéntrate Al pitido del silbato 3, 2, 1 Dale Pues se abren despacito ¡Ah! Tardáis muchísimo ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡La cámara va a petar! ¡No, hombre, no! Pero ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Pero qué le pasa? ¿Estaba bug? ¡Uf! ¡Hombre! ¡Ya no me lo hago! ¡Corre! ¡Corre! Muy bien, Potter Buena puntuación 5 puntos más Para Gryffindor Bueno, algo salvo Has conseguido dominar Las tácticas básicas Para controlar la escoba Ahora vete Y fuera Ahora vete Asqueroso Me ha faltado eso ¡Hala! Y ronqué ¿Me espera o no? Hola Harry ¿Has conocido a Hermión? Es una marisa vidilla Y el ojito derecho De los profes No lo soy Hola Harry La clase de encantamientos Está a punto de empezar Estoy emocionada Es bastante molesta ¿Verdad? Pero no estaba La sala común Y era totalmente diferente La voz era igual Ahí arriba A la izquierda ¿Verdad? Correcto También era Pellarrón Sabemos que es Un poco así Para el bolsillo La garajea ¡Maleficio! ¡Rechazo! ¡Flipendo! ¿No puedo? ¡Oh no! ¡Me he olvidado Del libro de hechizos! ¡Luego te alcanzo! ¡Harry! A fumar Al campus Va Nada más que con la elitrona Y el piti El ron Y jugando al mus ¡Qué listillo! Sabía yo ¿Pero qué me estás contando tú? ¿Y el profesor? Eh, le da igual Venga Un poquito de parkour Para ir a clase El profesor es un poco capullo También te digo Hacer esto Imagínate Imagínate Recién levantado por la mañana Ponte a hacer esto Tú debes ser Harry Potter Bienvenido a la clase de encantamientos Llegas justo a tiempo Bienvenidos Jóvenes magos Soy el profesor Fritwitch Y hoy vais a aprender El hechizo Wingardium Leviosa Mira cómo se mueve Mi varita Y pulsa los botones Con los símbolos A los que apunta Completad cada secuencia Tres veces Para aprender el hechizo Wingardium Leviosa Inténtalo tú Recuerda pulsar el botón Del símbolo Al que apunta mi varita ¿Preparado? Controlado Soy el hechicero supremo Soberbio Aguantad Ahora se pone más difícil Eres un estafador Ya debería estar aprendido Eso ha estado bien Excelente Perfecto Muy bien Habéis conseguido controlar El Wingardium Leviosa Potter, Granger y Wesley Seguidme para ver la aplicación Del hechizo Wingardium Leviosa El resto de alumnos Se ve que no importan Pero no me voy a quejar Porque he sido dirigido Ahora escucha con atención Si un objeto se puede hechizar Llevará encima Una chispa amarilla Un objeto encantado Puede levitar Mantén X pulsado Si quieres cambiar La altura de los objetos Intenta hacer levitar El reloj de arena En su pedestal Para abrir la puerta Pulsa triángulo Para soltar el objeto Vale ¡Wingardium Leviosa! ¡Wua! ¡Uh! Muy bien Cinco puntos Para Gryffindor Y lo he hecho más rápido Que tú Deberían darme a mí El puesto de profesor Y tú a estudiar A seguir mi varita ¡Oh! ¡Excelente! Pero bueno Gracias Catwick Querido Harry Búscame en los terrenos Del castillo Llegarás a los terrenos Del castillo Por la puerta principal Pásate a tomar Eté y hablamos Tengo algo importante Que decirte Tu amigo Hagrid ¡Qué majo! ¿Cómo subo yo aquí? ¡Ah! ¡Joder! Salta como una gacela Oye ¿Y estas no eran de colorines? Son todas amarillas Eran el 2 Cuando eran de colorines Vale La sala común ¡No! La puerta principal Cerrado ¿Y cuántas grajeas Pedían Fred y George? Oye ¿No había un candelabro Raro Que vi tirado En el suelo No Y hoy tenía pinta De Wingardium Leviosa Pero dejadme aquí Hacer flip en 2 Quiero tirar Maleficio Rechazo Flipendo A todo lo que se mueva Este, este ¡Wingardium Leviosa! ¡Ole! ¡Ey! Me dan puntitos ¿Cómo hago la pelota? Y como me gusta Así gano puntitos extra ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay aquí? Gran entrada Justo Vamos a ver a Hagrid Yade ya no va a soltar Lo del huevo No era aquí Pero bueno Para el bolsillo Galería de armaduras Quiero ir a la entrada principal Vestíbulo Por aquí Por aquí ¿Me vas a cargar Cada puerta Que abra? Sí Es lo que había Aquí había un reloj Tirado en el suelo Bien, bien Potter Nos vemos otra vez Dando una vuelta Por el castillo De aquí no pasas No me adelantarás Ni aunque lo intentes Atrapado en un gran castillo Del terror ¿Eh? Oh, pobre Creo que Potter Va a llorar Está más tonto Convoca en el nado ¡Wingardium Leviosa! Ah, y tengo que hacer esto Para salir Yo quería darme de puñetazos Con este Ah Y ya está Malfoy ha dicho Eres un mago excepcional Pase usted Tú sí que eres un petardo mágico No tiras de este castillo Hasta que me haya vengado Pues toma Petardo mágico ¡Uy! No es tu día No es tu día Como te saque yo el petardo Supremo No sabía que había orangutanes En Hogwarts Pero vale Por un pelo Ah, muy tarde Ah, muy tarde Venga, tíralo Es que tarda Tiene un pequeño delay Ah, que puedo adelantarme y todo ¡A ti! ¡Crape, idiota! Se supone que me tienes que proteger ¡Gold, ven aquí! Vamos a enseñarle a este imbécil Quienes son los verdaderos magos Pues vosotros no Que os estoy tirando a petardos En vez de hechizos Pero bueno Y esta es una foca Que aletea con Con las aletas Ah, lo quería pillar Eh, bueno Ahora me van a poner fino ¿O qué? ¿Pati? Ya tírame uno ¿Suerte? Sois como tres contra uno ¿Suerte? Las mazmorras están por abajo Mira al tonto Para el otro lado ¿Qué es para la izquierda, Bobolón? ¡Claro! Vámonos Trepan Está por todas partes De momento es el top uno Neville Mientras tanto Mientras tanto Los relojes de arena Se van llenando lentamente America Ravenclaw 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 ¡Hala, hala, hala, hala! Literalmente yo solo O sea, Gryffindor soy yo No hay nadie más No ¿Por qué ha llegado el Boyu? El Boyu es el, vamos, el dios del flipendo Maleficio, rechazo Flipendo Vamos a ver a Hagrid, qué narices le pasa ¡Holi! Ahí la cara Hola, Harry, soy yo, Hagrid Me alegro de verte Estos son los terrenos del castillo de Hogwarts Y yo soy el guardabosques Tendrás que ir a tu clase de herbología La profesora Sprout te espera en el invernadero Luego pásate por mi cabaña a tomar el té Tengo algo que pedirte Mi cabaña está en los jardines Vale Ay, qué gracia me ha hecho Vamos a herbología Ese con las comas, qué feliz Incendio, ¿verdad? ¿Pero qué os pasa con las gincanas? ¿Qué os pasa con las gincanas? Sí, cómo no Flipendo Ah, y de varios colores O sea, Freddy y George me han pedido amarillas No hay más, ¿verdad? ¿Y qué tiene que juntar cuatro pilares con herbología, maja? No, gracias a ti Buenos días, alumnos Soy la profesora Sprout Bien Vamos a aprender a lanzar un hechizo incendio Mira cómo se mueve mi varita por la pantalla Y pulsa el botón de símbolo al que apunta Completa cada secuencia tres veces para aprender el hechizo incendio Eso es Ahora empecemos la lección No creo que sea óptimo ¿Has preparado? Venga, dale Dale, dale Eso ha estado bien Excelente Así soy yo, excelente Como yo Increíble Ahora intenta este Inténtame tú esta Eso ha estado bien Excelente Perfecto Soy un piromano nato Yo creo que nervología no es óptimo, ¿no? El primer día enseñar a incendiar las plantas Bueno Vamos a probar el hechizo incendio para marchitar un bulbo botador Apunta con la varita al bulbo botador de la puerta Pulsa los símbolos correctos y conseguirás suficiente potencia para que afecte al bulbo Y no podrías explicarme cómo criar de cero el bulbo botador Qué necesita, qué no necesita Y luego ya, pues vale, cómo eliminarlo Pero Incendio En fin Piromano ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Vale, vale No lo pillaba ¿A quién le quemo? ¿Tú qué pasa? ¿Has estado ya entrenando al Quidditch? Este año hasta dejan entrenar a los de primer año Deberías intentarlo He oído que eres bastante bueno con la escoba Y tu madre, que es una bruja Bueno, sí, pero Me refería Campo de entrenamiento de Quidditch Vamos a la gotilla Hagrid Te puedes esperar A ver A ver, ¿qué es esto? Bienvenido, Potter Hola Coge la escoba y empezaremos el entrenamiento ¿Por qué tú lo digas? Bienvenidos al entrenamiento de Quidditch Uno de los juegos más emocionantes de la historia de la magia El buscador que atrape la snitch dorada Le da a su equipo 150 puntos extra Por eso se cometen muchas faltas contra los buscadores En tu primera lección de entrenamiento como buscador Vamos a practicar a capturar la snitch Intenta cruzar volando los 10 aros generados por la snitch dorada Muy bien Listo Tres Dos Uno Ahí va la snitch dorada ¿Y cuándo has decidido que tengo que ser yo buscador? Explícame las Blood Gel El Waffle A ver si quiero ser otra cosa, ¿no? La cae Ostras, es que va rápido, Harry Buena escoba me han dado Excelente Por esa actuación te has ganado unas alas de oro y... 25 puntos para Gryffindor Unas alas de oro Ah Bien Hora de tu segunda lección de entrenamiento como buscador Parece que se te da bien perseguir la snitch Vamos a ver si eres igual de bueno para atraparla Ahora cruza volando los 20 aros Y luego pulsa el botón X cuando la snitch vaya a tu mano Vale Muy bien Listo Tres Dos Uno Ahí va la snitch dorada Dale Te voy a enseñar quien es el mejor buscador Esta es una snitch Guau Te tengo ya ¡Fuah! ¡Fa mi! ¡Vaya, por Dios! ¡Para el bolsillo! ¡Excelente! Por esa actuación te has ganado unas alas de oro y 25 puntos para Gryffindor. Soy un crack. En un partido de Quidditch, el buscador que atrape la Snitch dorada le da a su equipo 150 puntos extra. Normalmente el resultado es que el equipo de ese buscador gana el partido. Ahora vamos a ver cómo te las arreglas persiguiendo y atrapando una Snitch mientras compites contra otro buscador. ¡Me va a comer el culo! Ya lo veréis. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí va! ¡La Snitch dorada! ¡Venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Quita, hombre, quita! ¡No se le puede pegar! ¡Qué asqueroso! ¡Lo he pillado, lo he pillado! Tarde, pero lo he pillado. ¿Quieres dejar de empujarme, guarro? ¡A la salida te espero! ¡Ahí está! ¡Guau, voy como loco! ¡No tengo rival! ¡No, no, no! ¡Es muy malo! ¡Shu, shu! ¡Shu! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos a la Spana! ¡Tres! ¡Dos! ¡Echa para allá! ¡Dos! ¡Uno! ¿Quién tiene talento? ¡Tiene talento! ¡A la primera! ¡Venga, va! ¡Excelente! Por esa actuación te has ganado unas alas de oro y... ¡25 puntos para Gryffindor! Soy el número uno, ¿verdad? De la escuela. ¡Vete ya, Potter! Las puertas del entrenamiento de Quidditch siempre están abiertas para ti. ¿A qué quedamos? Si están abiertas, ¿por qué me echas? ¡Vete de aquí! ¿Pero están abiertas las puertas para ti? ¿Me puedo quedar el profe? No, vete. ¡100 puntos! Es que carrileo a Gryffindor. ¡Ah! Digo, mariposas rarunas. Zapete, no te voy full vida. ¡Por aquí! Vamos con Hagrid. A ver qué tía para nosotros. ¡Mira, los primos! ¿Quieres el santo y seña del cuadro, Harry? Tráenos grajeas azules de todos los sabores. Pero ten cuidado. Hay algunas criaturas salvajes corriendo sueltas por ahí. ¿Cuántas? ¿Has encontrado ya las grajeas azules de todos los sabores? Tengo dos. ¿Cuántas queréis? Mi pobre gatito se ha caído por el pozo. No puedo alcanzarlo. Está muy oscuro ahí abajo. ¿Me ayudas? Si encuentras el fondo del pozo, podrás encontrarlo. ¿Y por qué no te vas tú a buscar el fondo del pozo? Si acaso me quedo yo vigilando el Michi. Beber poción. Soy indestructible ahora. ¿O me ha aumentado la vida? Mira que me lo han dicho al principio y ya se me ha olvidado para qué es. Creo que es vida porque ha parpadeado la cicatriz. Pobre Michi. Vale. Nadie te ha preguntado. Y te piras, de hecho. ¡Ostras, que pica! Gracias. Zampa, Zampa. Tú no miedo. Sigue, sigue, Rey. Pues qué guay. Un bicho que te saca la grajea. Habéis visto Ron, de todas maneras. Que estaba haciendo pella. Le hemos pillado aquí con el piti. Y, de hecho, me voy a otra esquina. No le caemos bien. Vente para acá, anda. ¿A qué tienen más? Zampa aquí. Vente para acá, hombre. Come. Tiene otro color. Dale, dale. Tú, sin prisa. No te estoy esperando a ti. Dale a esta. Gracias. Vente, 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 chiquitín. Ven, 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 ven. Que aquí hay más. Que de bobo. Venga. Venga. Mira, 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 mira. Chuchi. Ya he pinchado. Los guitos por tu culpa. Ya me he dado cuenta, pero bueno. Mientras me desgrajean, ni tan mal. Para allá. Ala, que te vaya bien. Ya no te quiero ver. Aquí estás. Espero que te haya ido bien en la clase de herbología. Harry, ¿puedes ir a buscarme semillas de fuego de una planta que hay en el bosque? La planta crece justo pasada la puerta de la gárgola. Pasan cosas extrañas últimamente. Ten cuidado. Pero aquí, ¿quién es el guardabosques? Vete tú a por las semillas de fuego. Me mandas a mí, a mí, a sabiendas que encima hay peligro. ¿Y tú eres un adulto responsable? ¿Por qué? En fin. Bueno, eso está cerrado. Entiendo que no. Me extraña que te expulsaran. Yo sé que soy un monstruo, cabrón. Si estoy... Buah, mamadísimo. Como baje ahí va a haber dos monstruos. La contraseña... No tengo el santo y señal. Hola. Eres alumno de Gryffindor, ¿verdad? Me alegro de ver una cara nueva. Si quieres seguir, cuando lo... Yo me quedaré a... Vale, o sea que este es el cuadro que nos abre... Con el santo y señal de Fred y George. Entendido. Lo que no sé es cuántas grajeas piden. ¿Hay menú? Ah, sí. 22 de 70. Madre mía. Sí que hay, sí. A ver la gárgola. A ver la gárgola. La voy a desmontar. Hola. ¿Por qué ahora no le quito vida? ¡Flipendo! ¡Flipendo! No sé. ¡Flipendo! ¡Por debajo de la tripa! ¡Flipendo! Tan difícil no era, Neville. ¡Wingardium Leviosa! Dame, 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 dame. Solo tres. Si usted es un poco orraca, ¿no? Pero me vale. Hasta luego. Quiero mis semillas de fuego. El adulto responsable. El adulto responsable. Ah. Esto me dijeron que recuperaba toda la vida, ¿verdad? Sí. No, no aumenta. ¿Y cómo tienen un río de lava en el colegio? Yo no lo entiendo. No, si Hogwarts es el sitio más seguro. En el que seguramente mueras. O sea, literalmente todo te puede matar. Que a gustito están. Esto había que taponarlo para poder subir ahí. Ahí. ¡Vente, anda! ¡Hasta aquí bien! Un poquito de parkour mágico. ¡Fua! Porque el accio está sobrevalorado. Un poquito más. No, pero yo quiero volver a por esta. ¡Yale! ¡Hop! Hay que darle de zampar. Y al agujero. ¡Zámpate esto! Y ahora vente para acá. Que aquí hay otra. ¡Dale! ¡Dale a caña! Tapa esto. ¿Y este? ¿Ese? Pinchada, pero ese... Es como una palanca, ¿verdad? Atraviesa. Qué rarete. Ah. Aquí falta alguna cosa todavía. Claro, está palanca abre eso, pero ¿y qué hago yo? Tengo que hacer más grande a uno todavía. Zampa, zampa. Vale, tú eres un poquito enorme ya. ¿Pero si te zampas este encima? Vale, te puedo quitar a ti. No puedo, este es que es más grande. ¡Ah, narices! Si aquí hay otro agujero. ¡Vete para acá! Igual te he alimentado demasiado. Confío en que no. No, este es pequeñito. ¿Vale? ¿Eres pequeño? ¿Vale? ¿Eres pequeño? ¿Vale? ¿Eres pequeño? No te levantes, ¿eh? No te levantes, ¿eh? Quédate ahí. No te levantes. Maldito Hagrid. Las que me lía. Lo han guardado. Pues, vamos a aprovechar y lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y os voy a poner el próximo de Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¡Un saludo!